¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar a hacer el desafío de Encuentra el ladrón en Fortnite. Así que vamos con el intro y les enseño su ubicación. Bueno, para hacer este desafío vamos a tener que venir a esta casa que se encuentra aquí. En esa casa vamos a encontrar a nuestro queridísimo amigo, el NPC de esta zona. Nosotros venimos con él y simplemente hablamos con él y tendremos nuestro desafío. Una vez que hablamos con Raz ya tendremos el desafío, como ven. Ahí está, Encuentra el ladrón, listo. Si quieren ver exactamente su ubicación, es aquí. Venimos y con eso tendremos el desafío completado. No se preocupen. Con eso ya tendremos todo. Ya que sé que es un desafío bastante rápido, pero si me ayudan dejen su manita arriba, compártanlo con los amigos, yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente vídeo. Chao, bye.